Bueno Ay, casi me atropeas Bienvenidos al viaje Abráchanse los incolores Y de la luna me asustaba Con destino como flete Sultando agua destilada Y blousa como chupete Sultando agua destilada Y blousa como chupete Y el pasaje nada en la luna Con emociones de estrellas Noche de blanco a la luna Se crean las cosas feas Como bailan los lujeros Cuando pasa una cometa Como reparten te quiero Las gentes de mi planeta Como reparten te quiero Las gentes de mi planeta Y el pasaje nada en la luna Y el pasaje nada en la luna Con emociones de estrellas Noche de blanco a la luna Se crean las cosas feas Noche de varias situaciones de estrellas Te sonar las cosas feas Están en tu存ío Te sonar las cosas ¡Gracias!